Las mejores obras de la radio en Grama fueron reconocidas en la clausura del Festival Provincial en su edición 42. En diversas categorías fueron premiados los programas Curioseando Aquí y Allá, De Cuba Traigo Un Cantar, Los Hombres de la Casa, En Antena y Criterios de la Emisora Provincial. Igualmente obtuvieron galardones los espacios Concierto Dominical, Entre Campanadas, Encuentro Juvenil y Grama en la Noticia de Radiograma en Manzanillo. En informativos se premiaron obras de los periodistas Eliezer Peláez Pacheco, Ania Pacheco Palomares, Carmen León Guerra de Radiograma y Emilio Arias Fernández de Niquero. En las especialidades se reconoció a Mirelis Echenique en dirección, Olguita Rodríguez en musicalización, Junia Jerez y Óscar Aguilar en actuación, entre otras individualidades. Fue premiado también como Mejor Sitio Web el de Radio Bayamo. En las citas se entregó además el sello aniversario 100 de la radio, al realizador Bayamés Aldo Juan Muñoz Pérez y al manzanillero Rocles Figueroa Vega, así como el micrófono de la radio a Orestes Remón Saborit de Manzanillo. Celia María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.